el carro un pollito un carrito un carrito, quiere? pip 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 bienvenidos señores a otro video más estoy por aquí pasa verdad? bueno estoy por aquí en una de las zonas rurales acá en el municipio de San Luis de la Reina y gracias pues siempre a la persona a ustedes suscriptores nuestros por aquí este día voy a blindar una ayuda económica y vamos a dejar también a algunos víveres a esta familia ya que pues a raíz de una publicación en en una página de Facebook nos dimos cuenta de una triste realidad diría de que está viviendo la familia ya que pues hay una señora que está padeciendo de un problema de salud así es que bienvenidos aquí con nosotros de antemano gracias por mirar este video o niña Silvia que está atravesando un problema de salud usted es el padre de niña Silvia vaya ya lo di a mostrar al inicio que vienen llegando de una consulta si así es y que 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 resultado le dice el médico no bueno le dio medicina la medicina que dio primero un poco está funcionando pero le dio un poquito de medicina si si esperando a ver si Dios permite con eso vaya mejorando vaya con eso ella mejore si vaya gracias vaya muchas gracias muchas gracias vaya muy bien bueno este aquí tenemos a doña Silvia yo vuelvo a repetir lo que dije al inicio pues estoy aquí a raíz de una publicación que vi en una página de Facebook donde la familia pues solicitan ayuda ya que como ya nos dimos cuenta es una situación bastante difícil la madre de niña Silvia si como había su hija bueno yo la veo pues si algo mal todavía si si quiero decirles también en este video si a todos los que nos van a llegar a mirar por aquí que tengo el permiso de los padres de niña Silvia de toda la familia verdad dejarla ahí aquí porque para que bueno ustedes suscriptores que nos están apoyando puedan ver de que nos estamos acercando en realidad pues a las personas que necesitan le duele mucho la cabeza niña Silvia la cara me vacunaron hoy la cabeza si hace ocho meses comenzó niña Silvia con problemas ya se declaró bien como unos tres meses ya no come nada niña Silvia no puede comer alimentos sólidos no puede comer nada solo es así como poquito pero poquito si desde ahí se me toma si bueno este también antes de comenzar a grabar por aquí ya me estaba contando niña dominga niña dominga de que niña Silvia no vive aquí sino que pero ustedes te la han traído para acá para cuidarla y todo para ayudarle si muy bien vamos a dejar también parte de lo que traemos para compartir con la familia como yo no sabía cuántos niños hay por aquí pero yo logré traer unos juguetes y por ahí veo que hay niños hasta donde nos alcancen por aquí a los padres de tenía Silvia también yo les quiero entregar esta canasta de productos básicos y les cuento que esta es una donación que nos hizo una familia originaria de aquí de San Luis de la Reina y de esta manera pues yo he decidido en esta visita entregárselas para que ustedes puedan ahí utilizarla mostrarles un poco acerca de lo que viene aquí si don Esteban es la esposa de niña Silvia si porque no sé si me van a alcanzar ahí están esos que están ahí y que se hizo Keila Keila aquí está afuera conmigo gracias a nuestro suscriptor Henry Ventura tenemos juguetes por ahí Henry y su amiga que no colaboró verdad para que en estas épocas de fin de año y inicio de año podamos llevar un juguetito a los niños este creo que es para el tiernito que está por ahí bueno uno de los hijos tenía Silvia ¿cómo te llamas? Jonathan Jonathan ¿si? Edgar ¿elgar? ¿cuánto años tiene usted? ya se le olvidó ¿ya se le olvidó? ¿por qué? ¿si? bueno vale mencionar que estos niños son los hijos y el otro ¿qué se hizo? no está no viene el otro vaya que le den un juguetito por ahí vaya mire allá en Estados Unidos hay dos personas que nos aportaron para estos juguetes a nuestro amigo Henry Ventura y a su amiga ¿cuál va a agarrar usted? ¿cuál va a agarrar este o este? ¿uno de los dos para agarrar? ¿cuál? este o este vale uno y le vamos a dar otro a él agarrar uno a usted ¿no quiere un carrito? vaya lo tiene ahí ¿quién más falta acá? ¿quiere un juguete? ¿ah? ¿quiere un juguetito? le mole a ese 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 paquetito por favor vaya vaya gracias Keila dígame salúdenme a los que lo van a ver aquí a los que lo van a ver aquí bueno Keila es especial 5 años tiene Keila ah muy bien ah allá está otra niña por aquí le vamos a dar en que sea este carrito ¿sí? bum 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 un carrito tome tome un carrito carrito mamá no tenga pena ah pues no lo vamos a dar allá a su abuela bueno 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 y la idea este día es apoyarles con la situación de niña Silvia nosotros sabemos lo difícil que es ¿verdad? con las enfermedades hay que gastos ¿y cómo hacen? ¿la gente les ayuda? sí, ayudan sí, gracias a Dios que están a portar algunas moneditas va muy bien vaya don yo le voy a dejar aquí este pero antes de entregarle algo le quiero mencionar que allá por la zona de Chapeltique hay una persona que nos confió algo económico él está en Estados Unidos por supuesto también hay otra persona siempre en Estados Unidos que mira estos videos por ahí niña María Cruz Elías y otro jovencito más que es originario de nuestro pueblo Nuevo Dén ellos nos han confiado algo y logré reunir al menos 60 dólares para que se puedan ayudar yo espero estar llegando por aquí y ahorita de seguirles apoyando el señor va a bendecir muy bien el esposo de niña Silvia este no 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 pueden estar allá en su casita porque por los cuidados de su esposa me dice allá sea más difícil y usted tiene que salir a trabajar pese a la enfermedad ella tiene que quedar sí ella sí me toca trabajar siempre trabaja en el campo sí bueno aquí vamos a despedir el video volviendo a mostrándoles la situación en la que se encuentra niña Silvia quiero agradecer a las personas que nos ayudan para poder llegar a las familias que necesitan de nuestro apoyo a las personas que nos dieron la canasta de alimentos a quienes me ayudaron a comprar los juguetes Henry y su amiga y a los otros tres suscriptores de quienes he retomado algo económico para poder acercarme por aquí así que familia yo espero verlos luego por aquí verdad hay gracias que me dieron el espacio de brindarles la ayuda de grabar el video sí, gracias también a ustedes por que se dieron el recuerdo de visitarnos y dejarlos hasta muy bien muy bien mi amiga me da gusto conocerle bueno y aparte de eso yo espero que pues encuentren la salida de esta situación sí vaya muchas saludes a toda la familia espero que se encuentren bien por aquí la van a ver sus familiares verdad sí ojalá primero Dios muy bien y se acerca aquí para ver cómo está y ver en qué eso es bueno bueno no podemos hacer muchas preguntas las evidencias hablan por sí solas yo solo quiero agradecer a las personas que nos están apoyando es niña Silvia su esposo y tres niños ¿verdad? sí los que viven por aquí cuatro sí entonces gracias a los que nos ayudaron cualquier cosa estamos totalmente a la orden gracias a los que nos ayudaron gracias a todos a los que nos ayudaron conseguir o que nos ayudaron Gracias.